Continuamos en el famoso negocio de la niña Leti, ya las arepas de huevo están procediéndose a fritar, es una arepa normal, ya el aceite está a su temperatura indicada y una vez que se friten viene el proceso de que se inflen, ¿no? Ahí comienzan a inflarse poco a poco las arepas, ahí comienzan, se están inflando paulatinamente y posteriormente, una vez inflada, viene la colocación del huevo, ¿no? Sí, la sacamos para que no termine el proceso, no se ponga muy dura la arepa, se saca, termina el huevo. ¿Correcto? Huevo. Aquí estamos observando la preparación en su programa Tradición Social.